¿Qué tal? Buen mediodía, estamos en vivo para Deleprosos y Ganallas Bueno, te quiero preguntar las primeras apreciaciones del amistoso jugador el otro día, y si consideras que por el hecho de que varios de los jugadores jugaron alguna vez 4-3-3 con Kudelka, puede ser que yo tenga mecanizado algunas cositas del sistema Sí, a ver, si cuando vos utilizaste, empiezo con la última, cuando vos utilizaste un sistema como entrenador, y de repente los jugadores ya lo jugaron, obviamente que hay cosas que allá de eso hay situaciones puntuales en las cuales, más allá del sistema uno tiene movimientos establecidos o movimientos dentro de cada de cada jugada o de cada tenencia de pelota, o de la manera en que presionás, que por ahí puede ser diferente a lo que otro entrenador te puede pedir eso es absolutamente absolutamente natural que pase y después con respecto al otro día, creo que siempre el hecho de prepararnos de la manera en que nos estamos preparando, que es muy buena la verdad que es muy buena, porque estamos haciendo en realidad los chicos están haciendo un esfuerzo muy grande, estamos haciendo una pretemporada muy fuerte, estamos convencidos como yo les comentaba el otro día a ellos la pretemporada están hechas para sufrir ¿por qué? para sufrir, porque tenés que sufrir en pretemporada para poder disfrutar cuando comience el torneo y la verdad que hay momentos de sufrimiento sinceramente, porque aparecen malestar, dolores, cansancio piernas que de repente sentís que no te aguantan más pero bueno, todo eso a medida que van pasando los días ya estamos por la tercera semana y nada, a medida que van pasando los días ya empiezan a bajar un poco las cargas y ya se empiezan a sentir mejor y el entrenamiento del otro día bueno, eso obviamente que teníamos claro en la situación en que llegábamos pero también es necesario jugar, competir con equipos de primera división más allá de que no hay puntos de por medio y como todo, o sea lo bueno es que hubo muchas cosas positivas para sacar, como la presión muchas pelotas recuperadas en campo contrario por una presión muy bien hecha o sea, bien hecha bien ejecutada por los chicos por los jugadores en los dos partidos en el segundo partido con mucha más tenencia de pelota que el primero que es un poco también lo que buscamos para manejar el partido también no solamente desde la agresividad desde la presión y salir automáticamente en ataque sino que que también haciendo una buena tenencia de pelota y a partir de ahí llevar a un lado a otro de repente terminar siendo vertical así que es positivo obviamente que lo único que no es positivo y que por más que sea un amistoso ni a los chicos ni a mí ni a nadie nos gusta así sea uno a cero perder el partido pero tampoco es una cuestión o sea no es algo como para para dramatizar lo más mínimo porque la búsqueda que hoy tenemos es otra o sea la búsqueda de ganar partidos y de que el equipo llegue en un momento alto y en un momento bien de lo futbolístico y a partir de ahí no suelo jugar bien y ganar es el momento que arranca el torneo Fernando ¿cómo le va? Gonzalo para Estadio 3 estamos en vivo para el T3 lo quería sacar un poco del partido y lo que le quería preguntar acerca de lo que nos preguntamos nosotros los que se preguntan muchas veces el hincha se fueron varios futbolistas llegó Juan Fernando Barro en primer lugar quiero saber cómo está porque bueno se informó una lesión para cuándo puede estar y la segunda pregunta le quería consultar acerca de los refuerzos si buscan un saguero zurdo y un delantero y no mediocampista gracias sí de nada sí llegó Juan está ya ahora en la última etapa ya está trabajando en cancha así que si Dios quiere en una semana seguramente puede estar ya a disposición ya en un par de días puede estar dentro del grupo y todavía está trabajando en cancha con los médicos y kinesiólogos y nada y con respecto a los refuerzos sí estamos buscando estamos buscando una defensa central en lo posible zurdo por izquierda y también y mirando siempre o sea no nos descartamos alguna posibilidad mirando en el medio por ahí a lo mejor alguna posibilidad que tenga que ver con algún interior que tenga por ahí a lo mejor buena llegada al área rival pero más que nada también extremos y nada por ahí a lo mejor la posibilidad de tener un 9 un 9 más no porque no estemos a gusto todo lo contrario porque Nacho y Churri están muy bien pero con otra característica o sea por ahí a lo mejor mucho más grandote el partido que a lo mejor va a tener que saltar líneas o algo de eso y bueno y así que la idea es ver un poco todos los puestos esos Fernando ¿cómo te vas? Fernando Lillard de Telefín Noticias estamos en vivo ¿cómo estás? Bien muy bien a ver en base al análisis que hacía hace un ratito respecto del primer amistoso has recuperado algunos jugadores que estaban lesionados esperando algunos refuerzos ¿cómo estás desde el comienzo del torneo que está a la vuelta de la esquina? ¿cómo ves el equipo? ¿en qué instancia lo ves? ¿ya entendió la idea? No, estamos bien sí, obviamente que la idea se recalca todos los días porque todos los días en cuanto a lo que trabajamos todo lo que trabajemos así sea de la parte táctica de lo reducido todo tiene que ver con lo que después vamos a buscar en cancha o sea lo que siempre le dije a ellos que fue lo que le dije a ustedes la partida del primer día un equipo corto agresivo en el momento de recuperar la pelota con posibilidad de tener después de recuperación de lo físico tener resto para tener una buena una buena tenencia si es necesario terminar siendo vertical pero sí la idea está clara los jugadores la agarraron no solo que los jugadores la agarraron sino que están cómodos que les gusta que quieren quieren el protagonismo que nosotros consideramos que tenemos que tener porque somos ñules y no y bueno a partir de eso obviamente que cada día intentamos la búsqueda de que individualmente vayan creciendo cada vez más para que ese crecer individual de cada uno se termine siendo un crecimiento obviamente masivo en cuanto a lo grupal y bueno a partir de ahí terminar de consolidar todo lo que lo que venimos haciendo pero bueno a pesar de que parece a veces que falta poco obviamente que no es que quedan todavía muchas semanas pero sí que todavía hay tiempo para hay tiempo para seguir trabajando hay tiempo para seguir insistiendo con el sistema hay tiempo para modificar no modificar sino también planificar con respecto a otros sistemas por si es si es necesario en algún momento dentro del partido cambiar pero la verdad que en ese sentido nosotros como cuerpo técnico estamos muy contentos y agradecidos con los jugadores porque nunca nunca pusieron reparo en la idea que quisimos plantearle nunca pusieron reparo en lo que estábamos buscando nunca pusieron reparo en ningún tipo de de los entrenamientos o entrenamientos duros y complicados sabiendo que eso iba a tener consecuencias de a lo mejor jugar la actividad contra unión ahora mismo también contra San Lorenzo que a lo mejor no llega de la manera ideal pero no importa tienen claro y tenemos claro porque se programamos todo el tiempo que acá estamos trabajando para que el día que empiece la competencia entre el 16 y el 18 intensificar la cursada de todos los niveles hola ¿qué pasó? ¿habló? perdón este nada que lleguemos en el momento que estemos todos al máximo nuestro rendimiento y que yo tenga ahí la posibilidad de elegir de todos los jugadores que tenemos cuál es el equipo que considero que debe jugar Fernando Miguel Tezandori de 12 a 14 te saluda con mucho gusto todavía estoy acá Miguel ¿cómo estás? ¿sabés que ayer te estaba viendo en la tele? ayer te estaba viendo en la tele cuando terminó terminó un entrenamiento la verdad que me robás una sonrisa porque es muy lato para mí verte es muy lato escucharte hace mucho tiempo bueno la última vez que vine sí nos pudimos ver y justo ayer volví a ayer antes de ayer volví a un entrenamiento y nos metimos acá en una de nuestras salas las tantas que tenemos acá en un predio y justo estaba vos y le comentaba nada un poco a la gente que trabaja conmigo de que nada le recuerdo desde toda la época nuestra que vos habías sido partícipe de todo eso claro exacto porque a uno se le viene encima bueno además los años que tenemos encima yo más que vos que es el estilo bueno pero concretamente tengo que hacerte rápido porque están muchos colegas preguntándote simplemente esto aquel Gamboa que vino que vino como técnico en NULS en el 2008 incipiente ganador agresivo a este Gamboa como técnico en este presente y en el medio de esta pandemia que nos ha modificado la vida a todos Fernando entonces cómo se mueve un profesional como vos como técnico además acumulando años en el medio de esta confrontación que parece bueno el día a día y el paso a paso más que nunca ¿no? no bueno con respecto a eso obviamente que es algo que nos pasa nos pasa a todos como sociedad o sea y no sociedad argentina a nivel mundial lo que estamos viendo con este tema de la pandemia yo soy muy respetuoso de esta pandemia porque bueno porque veo todo lo que está pasando veo los números horribles que hay la gente que lamentablemente este fallece la gente que se enferma y la pasa mal y nosotros nada nosotros lo que hacemos es obviamente tener un protocolo acá de parte del club por el intermedio de todo el cuerpo médico la verdad que está está todo muy bien planificado todo muy bien hecho hoy afortunadamente una vez más ya de que llegué no sé si llevamos cuatro o cinco veces que nos hemos hisopado hoy nos volvimos a hisopar todos porque nos volvimos a meter otra vez a concentrarnos todo hoy todo mañana para mañana viajar a Buenos Aires para jugar con San Lorenzo este amistoso que vamos a jugar estos dos partidos como hicimos el otro día y todos los hisopados salieron bien bueno con respecto a eso teniendo muchísima precaución muchísimo cuidado hablando mucho con los chicos también del cuidado que hay que tener y que de hecho ellos lo tienen por eso afortunadamente siempre el tema de hisopados y eso sale todo bien y con respecto al entrenador te vas a encontrar con el mismo entrenador o sea más grande como vos decís porque bueno obviamente en ese momento tenía 38 años y tengo 50 pero con la misma idea con la misma idea porque porque es la idea que yo que yo tengo y aparte obviamente que aparte la idea no solamente tiene que ver conmigo mismo sino que tiene que ver con la idiosincrasia que tiene Newell Newell siempre fueron un equipo que juega menos la pelota equipos agresivos equipos que intentan manejar los partidos la mayor cantidad del tiempo posible obviamente que después saber que tiene rivales en frente está todo muy emparejado y bueno y obviamente hay una lucha hay una puja en ese sentido dentro de los partidos pero siempre con con la idea clara como le digo a los jugadores de intentar imponer lo que nosotros queremos hacer y no estar esperando a ver qué es lo que propone el rival para ver cuál es la relación nuestra lo que buscamos es todo lo contrario muchas gracias muchas gracias muchas gracias de nada Miguel te mando un abrazo grande igualmente un gusto tenerte acá hola Fernando que tal Julián Martín de Zapping Sport te saluda como andas Julián como está como te va todo bien quiero consultarte puntualmente por la situación de un futbolista del arquero de Alan Aguirre porque la información que manejamos es que puede haber llegado una propuesta concreta para que el jugador emigre del club si es así como te caería vos cuál sería tu postura de que se vaya el arquero o intitular del equipo no, mirá la verdad sinceramente yo estoy todo el tiempo hablando con Luca Luca viene todos los días acá y cuando no y cuando no charlamos o sea charlamos todos los días acá y aparte después hablamos por teléfono muchas veces al día y no o sea no me comentó que haya sinceramente algo realmente concreto para que yo me detenga este en la posibilidad de alguna venta de algún jugador después si ocurre o si está la posibilidad obviamente que Luca me informará y a partir de eso se tomará una determinación cuando pasan este tipo de cosas y más en esta situación que se está viviendo como hablábamos recién en todo sentido y teniendo en cuenta también siempre lo económico no es una determinación solamente mía o sea es una determinación que tiene que ver con el club tiene que ver con Luca como gerente general de fútbol tiene que ver conmigo obviamente después como el entrenador pero no siempre se hace de manera de manera consensuada y nada buscando lo mejor para todos obviamente que yo si no se va nadie bienvenido sea ahora si aparece alguna posibilidad y alguien tiene que y alguien tiene que mirar porque tiene alguna buena posibilidad y eso favorece las posibilidades del club en cuanto al económico y todo también estamos trabajando con tres arqueros también de muchísima jerarquía entre los cuales está Alan así que nada no habría ningún tipo de problema obviamente que bueno ya te vuelvo a repetir no tengo información concreta de que pueda que esté pasando ok gracias abrazo hola Fernando ¿cómo te va? buen día Coco Paradiso te saluda ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va? muy bien Fernando ya está el fixture ya está la fecha clásica creo que es lo más importante los últimos dos entrenadores que hubo no eran de la casa y por ahí se iba mucho al día a día con respecto al tema del clásico vos que sos de acá sos hincha de Newells ¿cómo vivís en la previa como Rosarino lo que se viene el clásico y por sobre todas las cosas ¿cómo se juega un clásico? no a ver este el hecho de que uno haya tenido la posibilidad de vivir el clásico como jugador y como entrenador obviamente que está bueno porque es una experiencia ya vivida son situaciones que uno ya le ha tocado estar tanto sea de un lado o de otro obviamente estamos hablando del lado mío del lado del entrenador pero tampoco o sea está bueno los jugadores lo saben no hay necesidad de que uno esté informando que en la séptima fecha se juega el clásico ya todo el mundo está al tanto lo que no hay que hacer es apurar los tiempos en cuanto a lo que significa este el incentivo de lo que es el clásico el clásico tenemos todo todo muy clarito lo que significa es un partido aparte es un partido absolutamente importante es un partido donde nosotros nosotros como como club como 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 cuerpo técnico como jugadores todo lo que significa NULS hacemos hacemos siempre lo imposible por por ganarlo porque sabemos lo que significa hay una disputa siempre muy grande dentro de de la ciudad y bueno yo obviamente que la vez que me tocó vivirlo del lado del entrenador me tocó me tocó disfrutarlo y deseo que pase exactamente lo mismo o sea es lógico y es lo que es lo que le he traído a los jugadores cada tanto a veces así al pasar cuando sale el tema pero no es momento de detenerse o de empezar a pensar o hablar de del clásico cuando falta tanto tiempo y después como se juega son partidos que son son partidos donde uno tiene que tener una entrega absoluta yo siempre digo lo mismo es un partido que se juega en el corazón abierto así de sencillo tenés poder con el corazón en la mano porque el corazón que vos tenés en la mano es rojo y negro y ese corazón es el que te va a permitir hacer todo lo que tenés que hacer es el corazón que te va a permitir que te equivoques lo menos posible es el corazón que te va a permitir más allá de pensar que es absolutamente importante para jugar al fútbol y las piernas obviamente pero hay un grado muy alto a nivel emocional y nada nosotros obviamente que vamos a estar a la altura de las circunstancias en el momento que que llegue el momento y que llegue la fecha esa y que obviamente que vamos a hacer todo lo posible y que nada obviamente que en principio uno siempre es positivo y confía que las cosas se van a dar bien y que vamos a poder que no vamos a poder quedar con el clásico después bueno obviamente que ya aventurar otra cosa ese es el deseo que todos tenemos entrar otra cosa no tendría sentido Hola ¿qué tal? Buenas tardes Fernando Rodolfo Parodi del diario La Capital Fernando se viene un amistoso el sábado contra San Lorenzo y te quería preguntar ¿cómo está Maxi que el otro día quedó afuera si ya lo tenés a disposición para que juegue algunos minutos? No, todavía no no, todavía no Maxi está está con un tema en el solio que ya lo viene lo viene rastrando hace ya la otra semana había arrancado había empezado y la remera se volvió a cargar otra vez entonces lo ideal es como hablamos siempre no solo con Maxi sino con todos los jugadores y obviamente con el cuerpo médico es que no que no nos apresuremos no nos apresuremos en qué sentido yo siempre digo cuando tenés la desgracia ponés cosa más fea que tenés a jugar afuera y es por mismo sentirse como yo lo hablaba con Maxi mano a mano con él me decía negro estoy incómodo nunca me pasó tranquilo tranquilo en qué sentido tranquilo en el sentido de que toda recuperación lleva un tiempo y que no hay que apurarla ¿por qué no hay que apurarla? porque a veces cuando querés ganar dos días de recuperación de repente te metés en la cancha y estás bien pero a lo mejor el segundo o tercer día por no haber cumplido con el término que tenías que cumplir y con las etapas que tenías que cumplir te puede llegar a pasar otra vez entonces lo que nosotros buscamos es que esto siempre lo hablo con el cuerpo médico y que lo estamos llevando muy bien es que los jugadores que en el momento que se lastiman que tengan que tengan la recuperación que tengan que tener y en el momento que se metan en cancha que a partir de ahí empiecen a volver a crecer de a poquito y llevarlo como digo siempre hasta el máximo de su rendimiento en cuanto a lo físico y obviamente a lo futbolístico pero que no tengamos un retroceso entonces bueno nada más si está en una etapa que todavía lamentablemente obviamente no podemos contar con él para que juegue al fútbol con eso Buenas tardes Fernando Ernesto del Pozo por el Deporte y Radio Signo lo conocemos hace muchos años muchísimos años exactamente Fernando yo no estuve cuando vos fuiste presentado pero te quiero hacer dos consultas dos preguntas fundamentales primero ¿qué tipo de club encontraste con la diferencia de allá que estuviste en 2008? y segundo si estuviste charlando con técnicos de inferiores para saber si hay alguna posibilidad de poder incluir están buscando delanteros y volvió Capitani y sigue haciendo goles en reserva pues yo te pregunto si vos estuviste viendo esos jugadores sí obviamente yo ya antes de llegar ya había visto muchos partidos los últimos cinco partidos de reserva los había visto obviamente que también ayer hicimos un entrenamiento de fútbol con los chicos de la reserva para poder verlo para que nos sirva todo también he hablado con Fede he hablado también con la gente que maneja todo el tema de inferiores y sí estamos estamos al tanto de todo eso no hay duda lo que pasa que a veces lamentablemente parece que hace tanto tiempo que uno está y sin embargo pasaron 15 días y yo siempre digo lo mismo nos levantamos a las 7 de la mañana y arrancamos ahí y no existe ni siesta ni nada y te dormís a las 2 de la mañana a las 12 y a las 2 porque terminás de regalar una cosa o estás dormido y te levantás otra vez y a veces todavía no tuvimos el espacio para sentarnos a lo mejor que sí hemos estado charlando ayer también con Borrelli para sentarnos ya más tranquilamente pero sabemos todo lo que tenemos abajo yo a la gente le doy mucho valor siempre al tema de inferiores no solo porque yo me crié de esa manera y por todo lo que nos ha enseñado Jorge en la cabeza en ese momento con todos los entrenadores que tenía sino porque considero que es algo absolutamente importante en beneficio del club para que el día de mañana los chicos no solamente lleguen a primera sino que crezcan dentro de la primera división que consigan y busquen gloria dentro de la primera división que eso también es muy importante de tratarlo de los chicos y que no piensen en otro club que piensen en desarrollarse acá en hacer historia dentro del club en bordar una estrella en nuestra camiseta en nuestro escudo y de esa manera después por descantación solo los que juegan bien a la pelota que son muchos van a tener la posibilidad de irse a otro lado entonces eso está absolutamente claro y por eso te digo miramos miramos todo miramos todo y tenemos claro a ver todos los chicos mañana cuando viajemos a Buenos Aires también está está viniendo Pato con nosotros el lateral izquierdo está viniendo Funes que también lo llevamos para verlo que es uno importante de área grandote juega bien y bueno íbamos intentando también ver un poco un poco de todo y bueno cuando consideramos que obviamente por ahí los chicos que vienen de abajo lo que necesitan es una parte de adaptación y no ponerlos directamente y esto es a consideración mía no estoy hablando en el pasado ni nada estoy hablando en mí es muy difícil encontrar un jugador de inferiores y traerlo y darle un espacio y que por ahí de repente se instale porque tienen es como todo todo nos ha pasado todo lleva una adaptación lleva tiempo entrenamiento que los grandes te enseñen que te corrijan que te vean que el técnico también que el profe también te prepare pero bueno estamos obviamente siempre atentos atentos a todo eso porque bueno te vuelvo a repetir yo soy la persona más feliz del mundo no solamente cuando debutan jugadores sino cuando el debut de esos jugadores se pueden sostener y uno se siente que a esos chicos con el correr del tiempo los transformó en jugadores de primera división o sea traer jugadores que todavía no estén maduros porque consideramos que todavía tienen más tiempo para traerlos y después que vuelvan que vayan y que vengan a veces simplemente genera una confusión en la cabeza de los chicos y no les hace bien entonces estamos también prestamos mucha atención a todo eso Fernando un abrazo muy grande y mucha suerte muchísimas gracias muy amable que siga bien Fernando muy buen día te saluda Ramiro Espósito de FM Deportiva 105.9 te quería hacer dos preguntas la pregunta buenas tardes la pregunta la primera pregunta bueno del partido del sábado si tenés pensado repetir el equipo o ir viendo algunos jugadores que no estuvieron presentes por ejemplo el partido pasado ante Unión y la segunda es cómo lo ves al equipo desde lo físico deportivo pero sobre todo desde lo anímico teniendo en cuenta que los últimos dos campeonatos que hicieron no fueron del todo buenos sí a ellos para no generarles ningún tipo de incomodidad como le dije pues sería una tontería de parte mía por ahí poner jugadores en lugares donde ellos consideran que no puedan jugar entonces siempre en ese sentido hay movimientos y seguramente ahora contra San Lorenzo el fin de semana también va a haberlo tanto sea en el primer equipo o sea lo que juegan primero como lo que juegan después después no me acuerdo qué fue lo que lo otro que me decías que me preguntaba ¿eh? Ah, de equipo no anímicamente la verdad que sinceramente estoy muy contento estoy muy ilusionado como también están los chicos no es muy difícil darse cuenta a veces cuando vos te encontrás con un grupo que no está bien hasta inclusive cuando uno tiene la posibilidad de estar verde desde afuera te das cuenta a veces en la cara son las situaciones que de repente el equipo y no estoy hablando de los entrenadores que se entienda bien el equipo no estaba no estaba cómodo pero no estaban cómodos ellos en tener el sentido de que por ahí no se sentía que estaban al máximo de su rendimiento y la verdad que desde el momento que nosotros llegamos vuelvo a repetir lo mismo la predisposición de parte de los chicos del primero al último del más chico al más grande ha sido absolutamente importante ha sido absolutamente buena no ha habido ningún tipo de reclamo con respecto a nada trasladamos la idea de lo que nosotros queremos de lo que nosotros buscamos del esfuerzo que significaba esta primer parte como significa va a significar todo el tiempo pero esta primer parte donde es la parte de pretemporada donde como dije recién las pretemporadas están hechas para sufrir para poder disfrutar después en el torneo y la verdad que en ese sentido me encontré con un equipo sinceramente con un grupo mejor dicho que más allá de lo que haya pasado antes enseguida la recepción y verles las caras y verles como estábamos como entrenábamos no tengo ningún tipo de preparo en decir que están bien que están con muchísimas ganas que están muy entusiasmados todos que cuidamos mucho nosotros eso también como cuerpo técnico porque siempre hablamos de igualdad de condiciones intentamos no solamente decirlo porque no tiene sentido sino llevarlo a cabo en cada entrenamiento también para que ellos vean claramente que uno se maneja de esa manera de apertura de puertas en el sentido de lo que necesiten para que ellos estén bien estén contentos que se levanten cada mañana y sean felices de ponerse la camiseta del color que sea si es toda blanca o toda negra toda blanca o negro roja porque siempre tenga el escudo nuestro de Ñún y que se les genere felicidad por lo que significa defender ese escudo y bueno y a partir de ahí la verdad que estamos todos en la misma sintonía después a nivel físico vamos creciendo mucho se está trabajando muy fuerte se está trabajando muy bien vuelvo a repetir con mucha responsabilidad mucho sacrificio de parte de los jugadores obviamente que si yo te tengo que decir ahora no estamos óptimos porque estamos en una etapa donde todavía queda tiempo por delante para que rente el torneo estamos en la mitad está quedando una parte de esta semana tenemos toda la otra semana y la otra para cargar el torneo o sea que al 100 el soltarse el soltarse realmente empieza a aparecer de la semana próxima hacia adelante pero no no hay ningún tipo de problema en cuanto a lo futbolístico obviamente que siempre hasta cuando el equipo vos lo ves que juegue bien a la pelota y que gane partidos y que se sienta cómodo siempre va a haber cosas para corregir así que imaginate si en 18 días no va a haber cosas para corregir siempre hay cosas para corregir siempre hay cosas para hablar siempre hay cosas para seguir explicándole a los jugadores para que los jugadores nos sigan preguntando con respecto a la duda que puedan tener con respecto a lo que sea del sistema aparte del sistema del puesto del lugar donde juegan por qué tengo que hacer este movimiento por qué no lo hago o nosotros si se hace de esta manera si no se hace de la otra o sea eso es obviamente que estamos en una etapa donde todavía nos falta muchísimo crecimiento nos falta muchísimo crecimiento para ser para ser el equipo que todos pretendemos nosotros como cuerpo técnico yo como cabeza del grupo y que los jugadores también pretenden pero lo bueno que está todo dado para que así sea vuelvo a repetir lo malo sería que te encontres con un equipo que te encontres con un grupo que no tiene ganas que no quiere que se resista el entrenamiento que en el momento de que planteas una idea de lo futbolístico más allá de los sistemas que es algo de la agresividad la tenencia que empiecen a mirar de reojo o que digan no, esto no me gusta no estoy dispuesto no tengo ganas todo lo contrario entonces cuando cuando vos te encontrás con todo eso que tiene que ver con la predisposición que tiene que ver con el convencimiento obviamente que siempre más allá de que tenés de que tenés que seguir mejorando día a día siempre es mucho más fácil de que todo fluya y que todo salga bien con la predisposición que nos estamos encontrando a partir del momento que llegamos con los jugadores Fernando es un mediodía es una tampagunda que en realidad ¿cómo va? ¿cómo está? ¿cómo te va? no te escucho bien ahí me ves si se puede recorregir ¿me escuchás mejor? sí perfecto bien te consultas algunos minutos decías que están en la búsqueda de un salero central zurdo mi consulta viene por este lado hoy Santiago Gentiletti con un contrato terminado si ha hablado con el jugador si ha hablado con Bernardi que acerca del futuro de Gentiletti y la segunda tiene que ver con Maxi Rodríguez que en los últimos años viene cambiando la versión de su fútbol por momentos jugando de volante por momentos jugando de centro delantero ¿dónde lo pensás? Mirá con respecto a Santi Santi está obviamente que está dentro del plantel está en una etapa también de la recuperación que viene en una evolución que viene en crecimiento y nada por lo que hablo siempre con Lucas ya me lo dijo de que Santi es parte del plantel Santiago así que nada lo que estamos esperando que a medida que pasen los días que pase el tiempo lo tengamos en últimas condiciones para poder tenerlo dentro dentro de lo que significan los entrenamientos con pelota y todo esto para que lo podamos utilizar así que el tema de Santiago es así de esa manera y con respecto a Maxi más allá de lo que ha pasado antes yo considero que es un jugador no voy a descubrir nada pero un jugador con muchísima jerarquía con una carrera inmensa vuelvo a repetir con un presente todavía que es realidad lamentablemente bueno le está tocando vivir esto ahora de estar que llevaron unos días fuera de los entrenamientos por el tema de la lesión pero creo que Maxi desde mi punto de vista los jugadores como Maxi que tienen que tienen la jerarquía que tienen que son jugadores que te pueden también dar un partido con una buena pelota filtrada que te pueden también dar un partido con una con una buena pegada con un buen centro con un gol de fuera del área como pasó creo que fue antes que se lastime el torneo pasado lo estaba viendo yo en casa hay que encontrarlo en un lugar de acuerdo al funcionamiento que uno pretenda de tres cuartos para adelante que es donde él va a marcar la diferencia o sea la diferencia la tiene que marcar de tres cuartos para adelante y después obviamente como ya lo hablé con él en el momento en el momento que haya que retroceder tomará la obligación que le corresponda de acuerdo al lugar donde él esté y bueno y ahí tiene que retroceder y tiene que ayudar como los demás van a ayudar cuando él vaya para adelante como el resto de la gente que juega adelante los demás de atrás van a ayudar obviamente para que el equipo sienta el respaldo de lo que se pierde la pelota somos un equipo corto un equipo que que está que está junto para poder perderla y poder volver a recuperar así que esa es esa es la idea que yo tengo con Maxi Fernando buenas tardes ¿cómo te va? Buenas tardes ¿cómo estás? Todo bien y vos Daniel Álvarez te saluda por amor a la camiseta Radio.am400 tengo dos consultas para realizarte en primer lugar bueno el de la vistoso contra la unión hemos visto a Franco Escobar en su vuelta vuelta a jugar te quería consultar bueno cómo lo tomás a la reincorporación a tenerlo de vuelta en las posibilidades a Franco si has hablado con él algo un poco ha mencionado igual en varios medios el jugador pero quería consultarte vos personalmente cómo lo tomás a bueno tenerlo en consideración nuevamente después de varios meses de no poder jugar y en segundo lugar consultarte acerca del fixture volver a este tema ¿no? vuelta es una vuelta ¿no? al formato más o menos clásico que teníamos antes pero con la particularidad de que está un poco más cargado en algunas semanas algunas fechas ¿no? tenemos fechas en fin de semana y otras donde en pocos días relativamente ya se vuelve a jugar te quería consultar en este caso bueno si cambia un poco el modus operandi para la forma de los entrenamientos y sentir una sobrecarga en los jugadores ¿cómo lo tomás personalmente también a este tema? no, el tema el tema del torneo me parece bien me gusta arranco por lo último a ver considero que obviamente por una cuestión lógica obvia no es lo mismo jugar el domingo y domingo por llamarlo de alguna manera ahora se juega viernes, sábado domingo, lunes jugamos todo el tiempo no sabés nunca cuándo jugás pero quiero decir con un con un intermedio de 6, 7 días de partido no es lo mismo eso que jugar domingo o miércoles domingo entonces obviamente que cambia absolutamente lo que es la la planificación en cuanto a lo que hacemos nosotros es inevitable porque no no podés tener el mismo ritmo de entrenamiento cuando jugás un día domingo y volvés a jugar a la semana que cuando jugás tres partidos en una semana tampoco es que tampoco es que nos lastime o nos haga daño este obviamente cuando si vos me preguntás a mí cuando vos arrancás y cuando estás con un equipo en formación o cuando uno siempre como entrenador no solamente me pasa a mí nos pasa a todos siempre tenemos necesidad de corregir cosas este y bueno más días tenemos este más posibilidades tenemos de atacar un poco todo los problemas que podamos tener o si no seguir inculcando y seguir trabajando sobre lo que lo que inclusive viene se viene haciendo bien así que lo que se modifica es obviamente el tema de los entrenamientos con respecto a las cargas en cuanto a lo físico con respecto a las cargas también dentro de los trabajos técnicos tácticos este pero no no más que eso y con respecto a Franco sí para mí es muy grato este Franco es un chico que me parece que nos puede nos puede ayudar como el resto obviamente pero muy grato en el sentido que nos puede ayudar digo porque estuvo mucho tiempo esperando de que volvió a Estados Unidos lamentablemente estuvo entre cuatro y seis meses creo que sin poder jugar así que bueno el hecho de que esté con nosotros de que esté bien de que esté a disposición aparte sinceramente es un chico maravilloso como ser humano inteligente es un poder muy importante así que sí que obviamente que está bueno que está bueno de que ya esté en igualdad de condiciones con el resto y de que yo ya lo pueda mirar y contar como el resto de los demás compañeros que Franco tiene que son mis jugadores para que yo después pueda decidir a ver quién quién es el que en definitiva termina jugando o no Hola Fernando ¿cómo estás? Julián Zapata te habla ¿cómo estás Julián? ¿cómo te va? Todo bien para Radio Cadena Ovasión tengo dos consultas la primera ¿cómo ves la posible llegada de Gabriel Compagnucci al equipo titular proveniente de Tigre el defensor y la segunda pregunta es ¿cuáles son los próximos objetivos del plantel para el próximo torneo? Gracias La llegada es un tema que lo hemos hablado con Luca que nos parece que es importante porque puede cubrir dentro de lo que significa la parte derecha se puede cubrir puestos diferentes tanto sea de lateral derecho como de interior derecho como de de ocho antiguo o con algún otro sistema también puede jugar tanto más atrasado más adelantado así que consideramos yo le dije a Luca consideraba que que estaba bueno que era importante que pueda llegar así que si llega como como estamos tratando bienvenido sea y será será bueno para que pueda ayudarnos a a sumar como lo están haciendo todos para estar cada día mejor y después este la búsqueda del torneo siempre siempre es la misma o sea es muy difícil no es muy difícil o sea sería una tontería de mi parte o sea aventurar este aventurar decir estamos vamos a buscar entre este lugar y este lugar no acá la realidad es que nosotros desde el momento que hemos arrancado hasta que hasta que empiece el torneo para nosotros esa es una etapa ¿qué significa que es una etapa? significa que en esa etapa es una etapa absolutamente de preparación en cuanto a lo físico en cuanto a lo técnico en cuanto a lo táctico en cuanto a partidos amistosos ¿para qué? para que el día que arranca el torneo entre el 16 y el 18 nosotros lleguemos de la mejor manera posible y después cuando arranca el torneo es semana tras semana esa es la realidad ¿por qué? y porque nosotros tenemos que hacernos cargo de cada fin de semana este como el partido que nos toca que nos toca este disputar que es el momento de competencia y el equipo no solamente que tiene que estar bien que tiene que jugar bien sino que queremos ganar y a partir de ahí este la idea es siempre estar este lo más arriba de todo y es lo que con la idea que nosotros vamos a competir cada fin de semana entonces Dios quiera que todo esto que tenemos planificado Dios quiera que todo el esfuerzo que se está haciendo todo el sacrificio y todo lo que todo lo que estamos haciendo juntos vuelvo a repetir todo el cuerpo técnico jugadores la gente que está alrededor nuestra este que nos están ayudando muchísimo este nada que logremos que llegar al principio del torneo de la mejor manera y que a partir de ahí empecemos a a consolidarnos como equipo y bueno a partir de eso obviamente jugar bien conseguir puntos y estar siempre lo más arriba que se pueda a a a a a